Médicos, ¿cómo están? Continuamos nuestra revisión de temas para el Enar 2024 en nuestra top 20. Hoy continuamos con enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños, patología otra vez sumamente importante cada año preguntada, por lo que la revisaremos a detalle. Entonces, primero hay que conocer algunas definiciones. Primero tenemos en sí el propio reflujo gastroesofágico o los llamados vomitadores felices. De acuerdo a la guía de práctica clínica, este se define como el paso del contenido gástrico hacia el esófago. También tenemos otra definición. La refurgitación se define como el paso del contenido gástrico hacia el esófago o hacia la boca, pero este va a ser sin esfuerzo alguno o sin arcada, ya que no hay contracción del diafragma. También puede ser el regreso involuntario hacia la boca de comida o secreciones que previamente fueron deglutidas. Ahora, para entrar aún más en tema, la regurgitación infantil funcional se presentará en lactantes que están sanos, que tienen de 3 hasta 12 meses de edad, los cuales pueden tener 2 o más regurgitaciones al día en al menos 3 semanas. Pero lo más importante, ¿qué nos habla del reflujo gastroesofágico o fisiológico o esos vomitadores felices? Que no tenemos falla para crecer. No hay falla del medro. El niño no está desnutrido y no tiene ninguna otra alteración. Solo es un reflujo fisiológico. Eso es lo primero que tenemos que identificar en el caso clínico, que el niño no tiene falla para crecer. También presentará hematemesis, digo, tampoco presentará hematemesis, apnea, anormalidades posturales, ni dificultad para la alimentación, alteraciones mecánicas de la dilución, ni tampoco aspiraciones pulmonares. Pero esto es con lo que te tienes que quedar. Se presenta en lactantes sanos de 3 a 12 meses de edad, con 2 o más regurgitaciones al día, en al menos 3 semanas y no va a tener falla del medro. Factores de riesgo para presentar enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños son atresisofágica, antecedente de reparación de fístulas traqueesofágicas, pacientes con daño o retraso mental, hernia yatal, displasia broncopulmonar, asma, fibrosisquística, escoliosis, parálisis cerebral espástica, laringomalacia, obesidad y también antecedentes de prematurez. Entonces, hay diferencias otra vez que ya vamos a empezar a revisar poco a poco durante la presentación, pero aquí tenemos algo rápido. En cuanto a la enfermedad por el flujo gastroesofágico, ahora sí, esta se asocia a neumonía por aspiración, rumiación, falla de crecimiento, esofagitis y también anemia, eso sobre todo por sangrado de tubo digestivo alto, y se presentará entre el 1 y 4% de la población, o al menos eso dice la GPC. Yo creo que esto ya por lo menos en el mejor de los casos se duplicó, si no es que más, sobre todo ustedes que están en este tipo de preparación, muchos ya empezaron a presentar esta enfermedad. Y también tenemos, ahora sí, otra vez, el reflujo gastroesofágico o de vomitadores felices, que se presentará hasta en el 65% de los lactantes, o tú lo puedes ver como en 2 tercios de los lactantes, con una mayor prevalencia a los 4 meses. Sin embargo, este debe desaparecer antes de los 18 meses, como tope, porque vimos que generalmente se presentaba entre 4 y 12 meses, pero ahora sí a los 18 meses ya se tiene que retirar esta alteración, y recuerda que hasta el 90% van a remitir al año. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el reflujo gastroesofágico otra vez. El que no es patológico. Lo estamos haciendo así para comparar una y otra. Entonces, la presentación clínica del reflujo no complicado, o llamados vomitadores felices de acuerdo a la guía de práctica clínica, y que debes buscar en tu caso clínico, son reflujo gastroesofágico sin esfuerzo, regurgitación sin dolor en niños aparentemente sanos, y un crecimiento normal. En caso de que se presente regurgitación recurrente no complicada, sí hay algunas recomendaciones que te indica la guía de práctica clínica. Por ejemplo, educación a los padres, aumentar la frecuencia de la alimentación, se refiere a las tomas, disminuir también el volumen de los alimentos o de las tomas, y modificar la composición de los alimentos. Ahorita vemos a qué se refiere. Tenemos dos anotaciones importantes de la guía de práctica clínica. Uno, en lactantes con vómito, se recomienda el uso de fórmulas de proteína hidrolizada durante dos a cuatro semanas, y esto como prueba ante la sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca. Y el otro, puede ser considerado el desplazamiento de la fórmula, pues como tal hay una moderada reducción de la regurgitación. Muy bien. En cuanto alerje, en niños y adolescentes con nacidez crónica, la guía de práctica clínica recomienda cambios en el estilo de vida, evitar factores precipitantes, si es que ya los identificamos, que sea la posición, que sea la composición de los alimentos, que sea la cantidad de los alimentos o la frecuencia de los alimentos, y administrar como prueba terapéutica inhibidores de la bomba de protones durante dos a cuatro semanas. Y aquí nos viene una parte muy importante en cuanto a este tema. Si los síntomas desaparecen con el uso de IBP y el cambio del estilo de vida, el tratamiento debe continuar por tres meses. O sea, la prueba terapéutica es de dos a cuatro semanas, sí, y una vez que ya te dio positiva, continúas por otros tres meses el uso de IBP. Como tal, se recomienda por guía de práctica clínica la posición de Sandifer para evitar la aspiración, que es la que tenemos acá, en el decúbito lateral, esto en mayores de doce meses. Antes se recomienda decúbito supino. Ahora, una anotación que nos hace también la guía de práctica clínica, es que la acidez o el dolor subesternal va a ser un síntoma de herge con o sin esofagitis. Hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial con la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que revisábamos anteriormente, que incluso se recomienda aquí otra vez el uso de fórmulas de proteínas hidrolizadas durante dos a cuatro semanas ante la sospecha de alergia a la proteína leche de vaca, que es un tema aparte. Pero bueno, los síntomas gastrointestinales van a ser igual náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, retrasal en el crecimiento y también pérdida de peso. Hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué nos podría apoyar? La diarrea probablemente, como alergia a las proteínas de la leche de vaca, sería algo interesante en el niño, además de que obviamente se asocia a que la madre consume estos productos o también se te puede presentar en niños de además edad. En cuanto al diagnóstico, aquí hay una controversia en la misma guía de práctica clínica, porque nos dice que como tal, en el abordaje de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se debe realizar una endoscopía alta, o esofago gastroendoscopía, pero hay una situación. Y es que también abajo te dice que no se recomienda ante la sospecha de ERGE. Aún así, se hace el diagnóstico o el algoritmo va ante el reflujo gastroesofágico. Y ahí sí va. Entonces, el estudio inicial se recomienda la realización de serie gastrointestinal superior ante la sospecha de una alteración anatómica del tubo digestivo alto. Entonces, antes de tu diagnosticar ERGE, tienes que descartar alguna causa anatómica. Por eso es el estudio inicial. No es para descartar ERGE, es para descartar alteraciones anatómicas. Ahora sí, el gol estándar es la pH y metría esofágica de 24 horas. De acuerdo al guía de práctica clínica, tiene ciertas indicaciones. Uno, para correlacionar los síntomas con los episodios de reflujo ácido. Dos, en pacientes con síntomas atípicos como sibilancias. Y tres, donde el reflujo ácido puede ser un factor agravante. Después nos viene un estudio confirmatorio, el cual es la impedancia intraluminal múltiple combinada con la misma pHimetría, el cual mide el movimiento de fluidos sólidos de aire dentro del esófago. Y justamente con esto, pues te dice en tiempo real si efectivamente está sucediendo o no un reflujo. Pero otra vez, acuérdate, el algoritmo diagnóstico, el abordaje del ERGE en niños, sí requiere primero la serie gastrointestinal o la endoscopía alta y como gol estándar, ahora sí va a ser la pHimetría. Por eso tiene aquí una estrellita. Acuérdate, gol estándar, pHimetría, como en el adulto. Entonces, como tal, se recomienda como tratamiento inicial del reflujo gastroesofágico, el no patológico, administrar una nueva toma de fórmula o una nueva... o que el niño obtenga otra toma de leche cada vez que el infante vomita o rejurgita, pero eso sin sobrealimentar al lactante. O sea, si el niño dice suficiente, pues ya. Bueno, no te va a decir suficiente, pero simplemente va a rechazar el alimento. También se recomienda expresar las fórmulas, pues se ha identificado moderada reducción de la rejurgitación, ya lo habíamos revisado, y como tal, ante el reflujo, que no es patológico, no se recomienda el uso ni de IVPs ni de probióticos, pues recuerda que los IVPs no son inocuos, se asocian a disbiosis y también a hipomaglicemia. Entonces, aquí ahora sí viene el tratamiento del ERGE. Como tal, tenemos tratamiento no farmacológico. Vemos que de acuerdo a la guía de práctica clínica, nos refiere que aunque la posición completamente vertical parece disminuir el reflujo medido, el uso de fórmulas pesadas con cereal de arroz o agua de arroz es más eficaz para disminuir la frecuencia de rejurgitación. Entonces, la medida más eficaz por guía de práctica clínica justamente va a ser la fórmula espesada con cereal de arroz. Y también se recomienda la posición en decubito supino en menores de 12 meses. Menores de 12 meses, acuérdate, cuando ya tienen más de 12 meses, ahora sí lo podemos colocar en sandifer o decubito lateral. Antes no. Y luego viene el tratamiento farmacológico, donde vemos que incluso nos dice aquí que los antagonistas de receptores de histaminotipo 2 producen alivio de síntomas y curación de la mucosa, pero no están recomendados en niños. Esta es una indicación de adultos, pero aún así viene en la guía de práctica clínica. Tú tienes que irte al IVP. Se recomienda el uso de omeprazol como IVP de elección en pacientes con acidez moderada a severa durante 2 a 4 semanas, que veamos justamente qué es la prueba terapéutica. Luego dice, se recomienda iniciar la terapia con IVP en niños con esofagitis durante 4 a 8 semanas y en esofagitis severa o erosiva, esta sí debe ser de 3 a 6 meses. Ok, y eso tiene que ver con lo que estábamos viendo al inicio. Haces tu prueba terapéutica 2 a 4 semanas, te sale positiva, entonces vas a continuar tu tratamiento otros 3 meses para el reflujo gastro, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí tenemos los IVPs aprobados en pediatría. En lactantes podemos usar omeprazol, lanzoprazol o esomeprazol y en niños y adolescentes se puede agregar pantoprazol o raveprazol. ¿Esto qué quiere decir? En todos puedes usar omeprazol, lanzoprazol y esomeprazol, pero ahora sí en niños y adolescentes además de estos 3 también te permiten utilizar pantoprazol o raveprazol, pero no puedes usar por ejemplo pantoprazol en lactantes, tiene que ser omeprazol. El tratamiento quirúrgico se considera en pacientes que ya tienen esofagitis persistente, vómito que no responde al uso de IVP y una enfermedad pulmonar que es claramente debida a la aspiración del material que refluye, o sea que tenga neumonía por aspiración, esofagitis por aspiración, neumonitis por aspiración, cosas así. Y en este caso se recomienda como tal el tratamiento con funduplicatura tipo Nissen que recuerda que generalmente esta es endoscópica. Eso es todo médico, el ERGE es un tema realmente sencillo pero hay que saber diagnosticarlo, hay que saber sortear las trampas y hay que diferenciarlo adecuadamente de la alergia de proteínas de la leche de vaca además de entender muy bien la diferencia entre el puro reflujo y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, puntos para llevar a casa, la endoscopía como tal no es diagnóstica de ERGE pero sí de alteraciones anatómicas y recuerda que es el primer paso en tu abordaje y diagnóstico. Recuerda que el manejo inicial incluye cambios en el estilo de vida que se refiere a aumento de las tomas tanto en frecuencia y disminución de la cantidad, cambios posturales acuérdate menores de 12 meses de cubito supino más allá ahora sí posición de sandifer o de ladito que es el lateral izquierdo y es pesamiento de las fórmulas con agua o cereal de arroz. En caso de que el paciente presente dolor torástico, anemia, falla de medro o falla IVP ahora sí es indicación definitiva de cirugía. Hay que referir a seguro nivel de hiper persistencia de acidez o síntomas después de los 18 meses porque oímos que todos tienen que resolver para esta edad. La mayoría van a resolver a los 12 meses sí, pero si ya te pasaste 18 meses ahora sí es un problema. Recuerda que el tiempo para dar tratamiento de IVP en niños y adolescentes posterior a una prueba terapéutica de 2 a 4 semanas positiva va a ser continuar durante 3 meses. Recuerda que los IVP a largo plazo se asociarán a hipomagnesemia y también a disbiosis. Recuerda que como tal los inhibidores de H2 como ranitidina están contraindicados y una de las razones principales además de que ya se descubrió que eran carcinógenos porque para ese punto todavía no se actualizaba esta GPC es que sí causan trombocitopenia. Recuerda que el ERG también se puede asociar a muerte súbita de lactante por eso también lo colocamos en dicóvito supino para evitar esa situación. Recuerda que el tratamiento quirúrgico es con fundoplicatora tipo nisen y recuerda también una pregunta que se hace cada 12 en ARMS prácticamente porque en el anterior no salió el previo sí y de hecho a mí también me tocó es el síndrome de Sandifer que son apistótonos que son secundarios al ERG hay que tenerlo mucho en cuenta es una pregunta de esas de alta dificultad que te pueden dar un puntito extra a lo mejor en tu en ARMS y listo médicos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta clase de el ERG en niños no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Instagram X también en TikTok nuestra página web y en el podcast de Spotify nos vemos en una siguiente emisión adiós ¡Gracias!